Bueno chicos, estamos aquí en un Deck Profile, que he quedado primero en el tercer LDS en Barcelona, llevamos 3 en Eternity. 3 Eternity, Eternity tío, al poder. Y bueno, he estado jugando Gio, la verdad es que no me lo esperaba, porque es un mazo que me gusta mucho, lo domino bastante bien, aún así no es un deck metagame, pero como me siento cómodo, pues supongo que por eso he ganado, y bueno, vamos a empezar con el Deck Profile. Primero de todo, hemos jugado el logo básico, 3 Myst y 3 Buberma, esto no hay nada que decir, estándar. Y luego hemos jugado 2 Goblinberg y 2 Monje, 2 y 2 porque lo veo lo más estándar posible. Si empiezas con esto y con esto y una mágica, ya tienes darle a WeRuffles en el campo, entonces ya es prácticamente el campo casi controlado, a no ser que te tienen Ragek y cualquier cosa, y ya está, no juego más bichos, juego 10 bichos porque si juego más se atasca, lo que tú quieres es empezar con el bugle de especial, entonces si juegas muchos bichos se te va a atascar la mano. No lo vas a jugar. Y con 10 lo veo, este número lo veo ideal. Vale, esto como monstruo. Luego como mágicas estamos jugando Triple Hero Life. El coste es muy alto, es de pagar 4.000, bueno, la mitad de la vida, si empiezas pues 4.000, pero la verdad es que te renta mucho, ya que si empiezas de dar lao, esto es prácticamente empezar de dar lao y le da mucho potencial al mazo. Y realmente pagar la mitad de la vida tampoco a veces te influye mucho. Luego jugamos las 3 es, juego 3 porque con la rota 1 esto te ayuda a buscar más rápido, y la verdad que esta también a veces a top deck es buena porque si no tienes cartas, añades el Google Money y robas 2 y bueno, es bastante buena. Y luego jugamos 3 máscaras, de esto no hay nada que decir. Y luego estamos jugando 2 más charge. Como digo, juego bastantes pocos bichos, entonces reciclar es bastante importante. Y esto junto a las cards es lo que te reciclan los bichos. Y aparte también es la base de biblioteca, y es muy buena. Luego estamos jugando 2 instant, 2 porque así la robas más fácil, también juego de ahí gusto para reciclar el Norden, así que va bastante bien. Y también te va de patilar con el monje. Bueno, sí, normalmente tiras otras cosas, pero es muy bueno. Y luego estamos jugando 2 twin twisters, ya que realmente en este mazo lo veo bien el twin twister, porque normalmente vas a descartar un mist y el mist va a hacer efecto, o si no, por ejemplo, alguna mágica que se atasca a un mano, por ejemplo, un giro light que ya no sirva porque tengas bichos. Entonces realmente en este mazo lo veo mucho mejor el twin twister que el tifón de toda la vida. Luego estamos jugando la rota, nada que decir. Un upstart para darle más velocidad al mazo. Y a veces también porque, por ejemplo, tienes vanity activada y activas esto, se te va la vanity y ya puedes empezar a combar y hacer cosas. Y luego un raigeki también por quitarte bichos que te molesten. Y también para hacer el OTK más fácil. Bueno, el mazo realmente es más de control, pero muchas veces, muchas partidas se gana el OTK. Así que me gusta mucho el mazo porque... Es versátil. Sí, exacto. O sea, tanto a veces te puede ir como bien defensivamente como ofensivamente. Esto como mágicas. Luego como trampas, que juego también bastantes. Juego 2 calls para reciclar los mist, básicamente. También te sirve para invocar el no orden y invocar otro. Bueno, luego así juego 2 strikes, ya que pierdes contra, por ejemplo, una alternative de Blue Eyes. Entonces esto lo para y va muy bien. Va contra todo, va bien. Y luego estoy jugando la warning. Si os fijáis, juego muchas cartas que pagas mucha vida, como el Hero Life, la Instant Fusion y esto. Pero es que realmente si empiezas de dar lao y esto atrás, o cualquier cosa, vas a acabar las partidas con 2000-1000 de vida. Pero vas a ganar casi siempre. Entonces, por eso juego. Y le da mucha estabilidad al mazo. Luego estamos jugando 2-3 de Minecraft, que sinceramente no lo he robado muchas veces. Pero como casi todo el meta se busca, la verdad es que lo he probado. Y no sé qué decir porque no me han tocado muchas veces, pero contra Blue Eyes, que se añade mucho, pues te va muy bien. Además, si tengo el dar lao en campo, pues lo que descarto se va baneado, miro a la mano y bueno, va bastante bien. Básicamente todos los decks ya buscan, o sea... Sí. Y luego estoy jugando esto que me ha dado una partida, el Dark Breath. O sea, esta carta es brutal porque es un seguro de vida. Si tienes, por ejemplo, muchas veces empiezas a dar lao y la flecha, entonces si el rival tiene Rakek y cualquier cosa que te pueda remontar el campo, le tiras esto. Y aunque le da más o no, pero... Robas una carta y si tienes el lao en campo, pues la baneas. Y realmente es que es muy buena. O sea, si tienes lao en campo y esto, es un seguro de vida. Y luego jugamos el Bottomless y el Time para la Rafflesia. Son muy buenas estas cartas y una vanity. Ya que como juego muchas mágicas, pues realmente le paro al rival su turno y luego mi turno activo una mágica normal o lo que sea y ya empiezo a combar. Vale, esto como el Main Deck, que juego 40 cartas. Extra Egg, juego lo básico, dos Lau, dos Acid. Nunca he sacado el segundo, pero por si acaso. Un Anki, es muy bueno para hacer el OTK y el Nord. Vale, esto... ¿Por qué no tres Darlao? Porque con dos ya tienes suficiente. O sea, normalmente vas a sacar uno. Pocas veces sacas el segundo. Y con tres sería demasiado, o sea, no. No sacas nunca el tercero. Luego, como X-Tid, jugamos el Dark Wolf. Lo sacas sobre todo para petar atrás. Para así, si tienen cualquier cosa que te pueda joder cuando atacas. Pues así atacas tranquilamente. Y además, si por ejemplo tienes un Miss y un Bugerman, pues lo sacas. Petas una carta, te buscas el Bugerman y robas dos invocando el Bugerman. O sea, que es bastante bueno. Y luego jugamos Excalibur para petar bichos fuertes. También para hacer OTK. Junto con el Ninja. Castel, no hay que decir esto. Raflesia. O sea, empiezas siempre de primer turn normalmente con esto y Darlao. Luego el Dueler. Como juegas no eres también, te va bien para la OTK porque es un 2-2. Y te suma ataque a los otros bichos de agua o si tienes un Ancito o cualquier cosa. El Daigusto porque, como digo, juegas pocos bichos. A veces... Para reciclar. Para reciclar. Y además, pues... Un suma. Va muy bien. He ganado una partida porque he activado esto. Me he reciclado los Bugerman y he tirado un Miss descartando esto. Como se resuelve primero esto, robo. Y luego activo el Miss y me he añadido el Bugerman. O sea, que es bastante bueno. Y luego esto, la Utopía y... Y esto, que lo he sacado creo en una partida, pero luego lo he sacado solo en la final. Pero me ha dado la OTK. Y es muy bueno. Esto como extra. Y luego como sidek. Estoy jugando doble Bailer. En el sidek juego muchas hand traps. Pero solo las juego si sé que voy a empezar... Primero. No, segundo. Si sé que voy a empezar segundo. Porque, como digo, si quieres empezar primero vas a querer empezar con Bugerman de especial para hacer rafles o cualquier cosa. Entonces, si empiezas con esto, ya no puedes, ¿sabes? Entonces, siempre me pongo las hand traps cuando sé que voy a empezar segundo para parar al rival. Bueno, dos Bailer contra casi todo, la verdad. Dos Dicrow contra Blue Eyes. Bastante bueno. Le he quitado un huevo del cementerio y no ha invocado. Piedra. Una piedra. Eso. Luego estoy jugando dos Gamecieles. No lo tengo porque me lo habían dejado. Y ya se ha ido, bueno, que me lo ha dejado. Y la verdad es que es una cartaza. O sea, contra Blue Eyes le quitas el Spirit. Le he quitado un Spirit a uno. Y luego también contra, por ejemplo, había uno que estaba jugando... Bueno, en la final me han jugado el mazo este de Heráldico, ¿no? ¿Se llama? Sí, Heráldico. Sí, Heráldico. Y el bicho ese que niega cualquier cosa, pues lo... Te lo quitas. Te lo quitas, aunque no me ha salido. Pregunta, ¿por qué contra Blue Eyes no te pones, en vez de un nivel 8 que le permite hacer Sticks, no te pones un nivel 7, por ejemplo, de High? 7, ¿por qué? Porque un nivel 8 le permite al rival de Blue Eyes en local. No hay igual. Si, realmente tú lo haces porque es un ataque bajo. Entonces lo tributas y seguro que en ese turno lo vas a matar. Vas a hacer un Nanky o cualquier cosa. Bueno, Nanky no. Vas a hacer un Darlau o cualquier cosa. Y ya está. Luego estamos jugando dos Max-C. Y dos Ghost-Togre. Como veis es que juego... Todo Hunt-Rap. Todo Hunt-Rap, la verdad. Pero las Hunt-Rap únicamente me las pongo como Dios si empiezo segundo. Luego he estado jugando un Tiffon Random, porque no me quería meter un Tercer Twin Twister porque veía demasiado Tercer Twin Twister, así que un Tiffon. Demasiado descarta. Sí. Y luego, como trampas, dos Anti-Spell. Juego muchas mágicas, pero realmente esta solo me la pongo si empiezo primero, porque entonces ya hago el combo y en el turno al rival le tiro esto y ya está. Y luego estoy jugando dos de Cris, que me han dado una partida, me he encontrado una satelar, porque me esperaba eso, me he esperado una satelar y la verdad es que me han dado la partida. Mata, mata. Y ya está, ha sido foca a mí. ¿Dirías que has ganado por mocha? No, no, realmente no. No he ganado por mocha, lo he jugado muy bien. He tenido suerte porque he tenido manos buenas, no me voy a engañar, he tenido manos buenas, si no, no habría top B-A. Pero bueno, es que el mazo es muy estable y la verdad es que no cambiaría casi nada, a lo mejor esto, el tifón este, pero ya está. O sea, ¿te recomendarías el lag para jugar en este formato? Sí, a ver, está guay. A lo mejor para un torneo más grande no, pero para jugar torneos locales sí. Si lo sabes jugar bien, pues puedes topear bien. Y además con, más adelante con salir las, la rana y eso, le va a dar mucho más potencia. Pues nada, para despedirnos te damos la enhorabuena. Me doy la enhorabuena a mí mismo en mi canal. Eternity al poder, básicamente. Y nos vemos en la próxima. Tengo nada. Tengo nada.